Música A ella le gusta la gasolina Dame mas gasolina No me encanta la gasolina Dame mas gasolina A ella le gusta la gasolina Dame mas gasolina Por un le encanta la gasolina Trae más gasolina Me gusta la gasolina Trae más gasolina Como le encanta la gasolina Trae más gasolina Ella le gusta la gasolina Trae más gasolina Como le encanta la gasolina Trae más gasolina Trae más gasolina Trae más tuyo algo pendiente Tú me debes algo y no sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Trae más tuyo algo pendiente Tú me debes algo y no sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Trae más gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Trae más gasolina Trae más gasolina Trae más gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina 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 頂 Cantala la solia, dame la solia Te veo tuyo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Te veo tuyo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie La solia, la solia, la solia Cantala la solia, la solia La solida, la solida, la solida Dame más la solida